Irán, un país vasto, la cuna de toda una civilización. Desde el Golfo Pérsico hasta el Mar Caspio, desde cadenas montañosas nevadas hasta desiertos abrazadores, esta tierra austera y fértil define la cultura y el estilo de vida de sus 80 millones de habitantes. Una población que representa como el propio país, un Irán tradicional y en constante cambio. A menudo tan solo imaginado pero rara vez explorado, Irán es el hogar de una cultura milenaria que aún coexiste con una pluralidad de estilos de vida, tradiciones y religiones. Cadenas montañosas, llanuras desérticas, las grandes planicies del este, vistos desde el cielo por primera vez, estos paisajes espectaculares cuentan una historia milenaria y revelan la identidad de todo un pueblo. Salvajes o domadas por el hombre, las montañas cubren un tercio del territorio iraní. Estos imponentes picos que estamos por descubrir tuvieron un importante papel en la historia del país. Los montes Elburs se extienden desde el este de Irán hasta la frontera con Turquía. Frente a Teherán, el majestuoso monte Damaband es un bastión natural de la capital iraní. Más al norte, las montañas probaron ser un refugio para numerosas comunidades y una tierra de resistencia a los invasores. Hacia el sur, siguiendo la frontera con Irak, las cumbres de la cadena montañosa Sagros acompañan la famosa Ruta de la Seda. Cerca de la frontera con Turkmenistán y Afganistán, bordeando su escarpado relieve, está Mashhad, la capital de la región. Destino famoso de peregrinaje para los chiítas, el santuario del imán Reza y las donaciones de sus peregrinos han asegurado el desarrollo de Mashhad durante siglos. Gracias a la afluencia de artesanos, peregrinos y los chiítas afganos, Mashhad se ha convertido en la segunda mayor ciudad iraní y en una de las más ricas. El complejo del santuario es un auténtico pueblo dentro del pueblo que protege a una de las mezquitas más grandes del mundo. Moshen Turquí trabaja allí como voluntario. Dedicado a los visitantes y peregrinos, él encarna la tradición de hospitalidad y solidaridad del Islam. Intento adaptar mi estilo de vida a las enseñanzas del imán Reza. El imán Reza dijo, no se enfaden con la gente, sean amables con todos. No pidan nada, pero no se cansen de los pedidos de otros. Lo que deseen para ustedes mismos, también deséenlo para los demás. La tumba del imán es una visita obligada para todos los chiítas y para Moshen Turquí. El imán Reza es aún más popular porque es el único líder religioso del Islam que fue enterrado en Irán. De niño venía aquí con mis padres. Fue cuando decidí ser voluntario en el santuario del imán Reza. La tarea más importante de un voluntario es guiar a los peregrinos. Como se trata de un sitio religioso y espiritual, nuestra misión principal es proteger la seguridad y tranquilidad de quienes llegan hasta acá. Entre 20 y 30 millones de personas visitan el sitio cada año. En los días sagrados, hasta 2.000 voluntarios de refuerzo son convocados para guiar a los visitantes. Moshen es una de las fuerzas impulsoras del santuario y sabe cómo manejar a las multitudes que llegan para las grandes celebraciones islámicas. Moshen es una de las fuerzas impulsoras del santuario El santuario está abierto para todos. Para todas las minorías y todas las religiones, católicos, musulmanes, cristianos, sunitas, shiitas, todas las fes son bienvenidas aquí. Cuando suena el llamado al rezo de la tarde, el más importante del día, el lugar se llena. No solo con peregrinos, sino con los ciudadanos de Mashad que acuden después de trabajar. Más que un lugar de adoración, también es un lugar de hospitalidad, generosidad y sobre todo solidaridad. Es un punto de reunión, un lugar de contemplación y ocio para los habitantes de la ciudad. Con más de 12 siglos de vida, la fundación de beneficencia que administra el santuario es la más antigua de Irán. Gracias a las campañas de salud de la fundación, se estima que más de un millón de personas han recibido atención médica. No muy lejos de Teherán está el pico más elevado de los montes Elburs y de todo el país, el monte Damaband. Equivalente al monte Fuji de Japón, este antiguo volcán lleva 7.000 años inactivo y se cree que tiene poderes mágicos. Sus 5.671 metros dominan el país. Representado como un ícono de la resistencia a los gobernantes extranjeros en la poesía y literatura iraní, este pico, también llamado la Montaña Sagrada, está expuesto a vientos tan feroces que un manto de nieve lo cubre permanentemente. A los pies de este magnífico monte está el Parque Nacional Lar, una de las áreas naturales mejor conservadas de Irán. Alrededor del volcán extinto, la calidad del suelo es única. A lo largo de los años, las eyecciones volcánicas cargadas de partículas ricas en minerales actuaron como un fertilizante natural. Junto con el clima cárido y húmedo, esto ha enriquecido el suelo. Sobre sus laderas, con unas 3.000 especies florales, se produce la más famosa miel iraní. Con 50 años, Mehedat Amini sigue los pasos de su padre, que le legó su amor por las abejas y la fabricación de miel desde niño. Es apicultor desde hace 30 años. Alrededor del primero de junio, nos dan permiso para permanecer en el Parque Lar hasta el primero de septiembre de ese mismo año. Durante ese periodo, podemos acampar solo con tiendas. Está prohibido construir chozas o cabañas permanentes. Armamos una o dos tiendas, nos acomodamos y trabajamos con las colmenas. Las mieles de tomillo, astralagos, férulas y de otras flores utilizadas por las abejas son productos de gran calidad. Tener una gran variedad de flores nos ayuda para que nuestra miel también pueda usarse como medicina. Gracias a su variado clima y flora diversificada, Irán es el tercer productor mundial de miel. Aunque ya era elogiada en el Corán, no fue hasta la Edad Media que Avicenna, filósofo y físico persa, demostró las virtudes terapéuticas de la miel. Ser apicultor requiere de amor. Es una pasión y te atrapa como cualquier droga. A veces retiro los marcos de las colmenas solo para besarlas. Tanto así amo a mis abejas. Cuando vuelvo a mi tienda, me libro de la fatiga escuchando al río y disfrutando de la belleza del monte Damaband, las magníficas flores y la naturaleza de los elburs. Así es mi vida en el campamento, con todas sus alegrías y dificultades, en todo su esplendor. Las abejas son la bendición de Dios. Son criaturas de Dios. Sin las abejas para polinizar las plantas y cultivos, el mundo natural desaparecería en cuatro años. La mismísima existencia de la humanidad depende de ellas. Mientras tenga la fuerza para trabajar con abejas, yo continuaré siendo un apicultor. Frente al monte Damaband y su espectacular escenario natural está Teherán. Su ubicación geográfica en el cruce de montañas y desiertos influye mucho en su clima. En el norte de la ciudad, el aire es más fresco y húmedo y en el sur es cálido y seco por los desiertos cercanos. Teherán se convirtió en la capital de Irán en 1786, después de un cambio en la dinastía gobernante y gracias a su ubicación geográfica, distanciada de todas las fronteras y por lo tanto a salvo de invasiones extranjeras. Desde entonces, la ciudad se ha expandido e industrializado a un ritmo frenético. La Gran Terán es ahora el hogar de unos 15 millones de habitantes. La ciudad es el centro económico y político del país. Sus distritos históricos, monumentos religiosos y bazar se mezclan con el urbanismo contemporáneo. Así es el ícono de la capital, la Torre Asadi. Uno de los emblemas de la nueva vida en Teherán es el puente Taviat, que une el Talegani con los parques de agua y fuego. Actuando como una gran extensión de ambos parques, la estructura encaja a la perfección con el paisaje. Esta construcción audaz y de múltiples niveles no solo es la intersección de muchos senderos, sino también rebosa de vida y le ofrece a los teheraníes una amplia gama de actividades. Un dato curioso, el puente Taviat fue diseñado por una mujer. La arquitecta Leila Aragian, de 27 años, aún era estudiante cuando se inició su construcción en 2010. Al igual que Leila Aragian, Shiva Nurbaqsh es otra representación perfecta de las mujeres iraníes actuales. Educada y culta, habla varios idiomas y contribuye a la renovación del país. Hoy en día, hay más estudiantes mujeres que hombres en las universidades iraníes y el acceso de las mujeres a la educación superior ha ampliado sus horizontes. Shiva es dentista en Teherán, pero también es una excelente escaladora. Al vivir en Teherán, estoy cerca de las montañas, los montes Elburs y el monte Damabamb, el pico más elevado del país. Como apasionada alpinista que soy, he tenido un acceso fácil a los mejores sitios para escalar, hacia Shaluz y al sur de Teherán. Puedo disfrutar fácilmente de esos maravillosos lugares cercanos a la ciudad y disfrutar de mi pasión y deporte favorito. Shiva suele escalar con su amiga Shiva Shasavans, una de las primeras alpinistas profesionales de Irán. Como iraní, mis opciones, mi modo de vida, el camino que he recorrido puede considerarse poco convencional para la mayoría de las mujeres de mi generación. cuando estás escalando, cuando tocas la roca, la energía que sientes es increíble. Escalar hasta arriba requiere de tanta concentración que realmente despeja tu cabeza y cuando vuelves a casa estás repleta de energía y no sientes cansancio. Comencé a escalar como hobby al igual que Shiva, pero no pude conformarme. Ser un alpinista profesional lo es todo para mí. Escalar me ha permitido conocer el mundo. De hecho, el verano pasado estuve en Francia para escalar el Aigil Dumidi y el Mont Blanc. Y con el primer equipo independiente iraní como la primera mujer iraní, escalé las grandes yurases por el Espolón Walker. Mis colegas alemanes se sorprendieron y se preguntaron cómo una mujer iraní pudo escalar una ladera tan rocosa. Shiba y yo, dos mujeres iraníes, somos alpinistas profesionales y podemos escalar las mismas montañas que los hombres sin problemas. A muchas mujeres jóvenes les atrae el alpinismo. Es una disciplina en crecimiento y espero que sea accesible para aún más personas en el futuro. Yo también lo espero. La topografía de Irán dio forma a un paisaje accidentado recorrido durante siglos por hordas de guerreros. Desde los inicios del siglo IX, el poeta persa Ferdosí cantó las hazañas de los héroes de esta historia. En los 60.000 versos de sus Shanameh, el libro de los reyes, hace una crónica de las aventuras de estos míticos guerreros y sus fieles corceles. Hoy, los caballos de Ali Gurshian, excampeón mundial de arquería a caballo, reviven esas legendarias hazañas. Nuestro centro de entrenamiento reconocido mundialmente está en el Bursh, una región históricamente significativa en cuanto a lo militar. Y es el hogar de la famosa fortaleza de Alamud y Talegán. Se sabe que los iraníes fueron uno de los primeros pueblos en domesticar caballos. Tenemos distintas razas de caballos. El más conocido de Irán es el Caspio. Esta raza fue redescubierta hace medio siglo cuando se creía que estaba extinta. El caballo Caspio es el ancestro común de muchas otras razas de todo el mundo. Estudios recientes han demostrado que todas las razas del planeta están emparentadas con el caballo iraní. en áreas tan vastas y paisajes tan empinados domados por el hombre el caballo es el rey. Representaciones históricas pinturas o miniaturas a menudo muestran a un hombre o una mujer. Podía ser cualquiera de los dos montando a caballo ya sea para cazar, viajar o luchar. Mantén la espalda recta y la cabeza en alto. Estírate hacia un lado y hacia atrás. Durante el periodo parto en el siglo II a.C., mujeres a caballo emboscaban al enemigo escondiendo sus arcos bajo la ropa y sus aljabas bajo su largo cabello. Atraían a los soldados antes de girar sobre la montura al galope y los mataban con sus mortíferas flechas. Este es el tiro parto, una de las antiguas disciplinas que Ali Gurshan aún hoy enseña. El entrenamiento es duro. Cuando el maestro habla, el alumno escucha. Cuanto más rápido saques el arco, mejor. Nunca pierdas el objetivo de vista. ¿Me entiendes? Como instructor, lo primero que les enseño a mis estudiantes es conocerse a sí mismos antes de subirse a un caballo. Y cuando llegue la hora de montar, será el momento de conocer al caballo y de aprender a trabajar juntos. Todo esto lleva un tiempo hasta que los estudiantes estén listos para que yo, como instructor, confíe en ellos lo suficiente como para dejarles disparar a una diana que sostengo en mi mano. Solo entonces los estudiantes están listos y formados. mi nombre es Ali Gurshian y me he comprometido a mantener viva esta antigua disciplina en nuestro mundo moderno. Un absoluto bastión natural, los montes El Gursh no fueron suficientes para detener las invasiones mongolas. A sus pies, la ciudad de Ardavil fue destruida en 1220. 300 años después, Ardavil renació de sus cenizas y se convirtió en uno de los altares del sufismo, la mística tradición islámica. Uno de los conjuntos arquitectónicos sufíes iraníes más extraordinarios es el mausoleo del jeque Safi al-Din, fundador de la orden Safávida. Líder espiritual de pobres y poderosos, su carisma también se benefició de la ubicación de la ciudad. Paisajes naturales y manantiales minerales de montaña curativos atraían a discípulos de todo Irán, Anatolia y hasta de la India. Una de las salas más espectaculares de este complejo arquitectónico es la Chinica Ana, la Cámara China, compuesta de cientos de nichos diseñados para mostrar la colección real de porcelana ofrecida por los emperadores chinos de la época. La mayoría de la colección cerámica fue transportada al Museo del Hermitage en San Petersburgo cuando Rusia invadió Irán en 1828. Más al oeste, el monte Zabalán domina la provincia iraní de Azerbaiyán Occidental. Más alto que el Mont Blanc, sus 4.811 metros lo convierten en el tercer pico más elevado del país. Este volcán inactivo está cubierto por un lago permanente atravesado por manantiales calientes terapéuticos. Estas aguas termales siempre han atraído a una gran multitud como durante la gran era de la Ruta de la Seda. Tabriz era uno de los puestos de comercio claves de esa ruta. localizada en un valle rodeado de cadenas montañosas, su ubicación convirtió a Tabriz en un centro comercial estratégico y en una ciudad pluriétnica y multicultural. Su bazar es uno de los más antiguos, grandes y atractivos del mundo. Considerado patrimonio de la humanidad por la UNESCO, este laberinto alberga unas 30 mezquitas, incluyendo la gran mezquita Yameh y miles de puestos. Sus callejones enlazan unos 60 carabazares, donde viajeros y mercaderes se detienen y refugian por la noche. Descendiente de generaciones de vendedores de alfombras en bazares, Amir Jafari escogió ser dueño de un restaurante. Habla turco y representa perfectamente el mestizaje de esta ciudad en plena encrucijada de las montañas. El bazar es la mismísima identidad de la ciudad. El bazar es una visita obligada para cualquiera que quiera descubrir Tabriz. En Tabriz, cuando quieres ver a un amigo, te citas en el bazar. Aunque es un mercado cerrado, no te sientes oprimido. Se siente como tu hogar. aquí es donde compro todas las especias para el platillo característico de mi restaurante. En su restaurante, los platillos del chef Ali son una mezcla de influencias culinarias iraníes y aceríes como el abghosh, un guiso de carnero y garbanzos. Es un plato de cinco ingredientes. Carne, papas, garbanzos, tomates y un poco de berenjenas. La calidad de los ingredientes es la calidad del platillo. Se cocina durante ocho horas. Aquí solo cocinamos con ingredientes de la mejor calidad. la diversidad culinaria y cultural de Tabriz es el núcleo de su identidad. La ciudad era y sigue siendo el núcleo principal de comercio entre comunidades. Las transacciones comerciales que han convertido a Irán en el crisol lingüístico y étnico que es hoy. Aquí hablamos turco con los comerciantes. Soy iraní pero me enorgullece hablar mi lengua materna el turco. Hasta ahora luchamos para conservar nuestra lengua y cultura. Todos ayudan a su vecino. No verán a un mendigo aquí. Irán es un gran país con muchas lenguas y nacionalidades que conviven muy bien. Al norte de Tabriz sobre la famosa ruta de la seda que unía a personas y civilizaciones la montaña ofrecía un refugio único para los que huían del ejército mongol hace unos 700 años. Se escondían en las cavernas y tallaron a mano la aldea de Candiván en los lares del monte Sahand que hizo erupción hace 11.000 años. Estas casas comparables con las llamadas viviendas trogloditas actuales que llaman karán que significa colmenas en dialecto turco. A lo largo de los años los habitantes extendieron sus residencias compuestas ahora de dos a cuatro pisos incluyendo viviendas salas de almacenamiento y un refugio para animales. Si algunos se escondían en las profundidades rocosas otros hallaban la paz en las áreas montañosas aún más aisladas y hostiles. Así es como en el extremo noroeste del país el monasterio de Santadeo se construyó en la cima de una meseta árida a unos 2.000 metros de altura. Este monasterio armenio también es la iglesia más antigua del cristianismo ortodoxo construida en el año 66 de nuestra era. Está construida sobre la tumba del mártir Santadeo uno de los doce apóstoles de Cristo. Era un refugio seguro para los armenios que huían a Irán para escapar del genocidio en Turquía. La iglesia ortodoxa ahora está en las afueras de una aldea suní musulmana. Otro símbolo de la coexistencia de comunidades de comunidades religiosas en Irán. Cada día Ramin Kashanlu, un joven aldeano musulmán, cuida de la iglesia. Trabajo para la organización del patrimonio cultural iraní. Soy un técnico, cuido de las renovaciones y la protección del edificio. Básicamente, hago todos los arreglos necesarios, albañilería, electricidad o limpieza. La iglesia es el corazón de nuestra aldea. La iglesia, la aldea y los aldeanos están indisolublemente unidos, como los eslabones de una cadena. Una vez al año, la vida de la aldea se alborota cuando la iglesia se convierte en centro de peregrinaje para los armenios ortodoxos. Desde todo el mundo, los armenios se reúnen para celebrar el aniversario del martirio de Santa Deo. Una ceremonia de tres días con bautismos, bendiciones, bodas y procesiones alrededor de la iglesia, donde también sacrifican a un cordero. Recuerdo en nuestra infancia, cuando éramos pequeños, teníamos miedo de entrar a la iglesia y ahora, hace 14 años, soy un fiel asistente a la ceremonia anual de los armenios. La iglesia y la aldea son mi hogar y me siento responsable por ambos porque crecí con ellos. Tengo 23 años y siempre he vivido aquí, pero la mayoría de mis amigos de la infancia dejaron la aldea para seguir sus sueños. toda la carne que comemos viene de nuestros rebaños, animales que criamos y es deliciosa. Lo mismo para la leche. Las mujeres de la aldea trabajan junto a sus esposos. Hasta el pan se hace con la harina de nuestros campos de trigo. Escogimos este estilo de vida y lo aprovechamos al máximo. Si los montes Elburs son el límite norte de Irán, al oeste la cadena montañosa Sagros constituye un límite natural con Irak. En este escarpado paisaje se extiende la provincia iraní de Kurdistán. Los kurdos son la minoría más grande de Irán después de los turcos Aceríes. Si esta región histórica está caracterizada por su identidad cultural y política se lo debe a sus paisajes remotos y salvajes. Sus aldeas están aisladas en las montañas y la naturaleza está en todas partes. sus bosques están entre los más grandes de Irán. La segunda área más grande de bosques después de los bosques ircanos del mar Caspio. Estas fértiles tierras son el reino de robles, árboles frutales y maderas preciosas. Una presencia singular que dio lugar a una vieja tradición, la construcción de instrumentos de cuerdas. solía pensar que una vez que talaban un árbol éste moría, pero ahora sé que cuando un árbol se convierte en un instrumento musical continúa vivo. Originalmente solo los bardos nómadas y los chamanes tocaban estos instrumentos hechos de especies de madera local. La música y el canto han perpetuado antiguas tradiciones pasadas de generación en generación. Pero están los pioneros como Ramad Ajini, el primero en su familia en ser tanto artista como artesano aquí en Sanandash. En la tradición kurda más pura, Ramad hace y repara instrumentos musicales de materiales nobles y naturales. Yo ya trabajaba con madera, así que mi interés en fabricar tares y otros instrumentos musicales de madera proviene básicamente de mi interés por la música. Debido a mi amor por la música decidí dedicarme a la fabricación de instrumentos de cuerdas. Yo quería ser músico y la dificultad en hallar un instrumento de buena calidad me llevó a interesarme en la fabricación de instrumentos. Eso me empujó a convertirme en luthier. Este camanché está decorado con una marquetería de 140 revestimientos de diferentes maderas. Organizar estos revestimientos en esta superficie redondeada para asegurarse de que encajaran a la perfección es muy difícil. Las especies de madera utilizadas son nogal, tejo y naranjo. Y el cuello está decorado con ébano. Es un instrumento absolutamente magnífico. Bravo al maestro. La música corre por las venas de todos los kurdos debido a la gran variedad de melodías de Kurdistán donde cada región tiene su propio estilo musical. ¡Gracias! 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 Más al sur, un impresionante muro de mil metros de roca domina las planicias vecinas. Bisotun está ubicada sobre la ruta real que unía la meseta iraní con Mesopotamia. Con más de 2.500 kilómetros de longitud, esta antigua ruta comercial fue construida por el rey Darío I en el siglo V a.C. para facilitar la rápida comunicación en su vasto imperio. El bajo relieve de 15 metros de altura y 25 metros de ancho muestra a Darío sosteniendo un arco y aplastando el pecho de un hombre recostado delante de él. Debajo y alrededor del relieve, hay unas 1.200 líneas de inscripciones que cuentan las batallas libradas por Darío contra los gobernadores que intentaban dividir el imperio persa. Con estos monumentales frescos tallados a 35 metros de altura, Darío quería enviar un mensaje a sus súbditos y a las futuras generaciones. Desde guerreros míticos que hacían galopar a sus caballos en estas regiones montañosas hasta los héroes modernos que las exploran, los iraníes viven en armonía con estos paisajes, a veces generosos y a veces hostiles. Ruinas como las de Visotún dan testimonio de la historia de una civilización. Música 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 Música